Hola tías, hoy os tengo un vídeo muy especial, os voy a hacer un tag sobre mis cosas favoritas de Universal Resort en Orlando, Florida Soy Che Magic y ya sabéis en mi canal vais a encontrar cosas sobre Disney World, sobre Universal Resort en Orlando, sobre Orlando en general y sobre cualquier cosa que se me pase por la cabeza tías Antes de empezar con este tag agradecer muchísimo a Chalo de La Magia Comienza Contigo o de La Magia Comienza Conmigo No, La Magia Comienza Contigo o La Magia Comienza Conmigo Bueno tías, Chalo, Disney con Chalo, La Magia Comienza Contigo es el canal Agradecerle a Chalo un montón que me taggeó en su vídeo para que yo lo conteste ahora y también agradecerle a Leslie del canal Nenu Viajes y Más Que os voy a dejar abajo los links a los dos para que vayáis a sus canales, veáis sus tags y los sigáis Y si tú eres nueva en mi canal pues tía ya sabes lo que tienes que hacer, darle al subscribe, darle a la campanilla y así os va a avisar todo el rato De las cosas que cuelgue de tags y de cosas sobre Universal, sobre Disney World, sobre Orlando y sobre todo lo que se me pase por la cabeza Primera pregunta tías, ¿cuál es mi atracción favorita de los dos parques? Islands of Adventure y Universal Studios Pues está claro, ¿no? ¿Dónde estoy? Pues en The Amazing Adventures of Spider-Man Esta es mi atracción favorita de los dos parques Porque me gusta mucho la estética, la estética de Spider-Man me gusta mucho, aunque no he visto ni las películas ni nada Y luego la atracción que es súper guay, es un simulador como casi todo aquí en Universal y me chifla Mi atracción favorita de todo Universal es The Amazing Adventures of Spider-Man La siguiente pregunta es, ¿cuál es mi zona favorita de Islands of Adventure? Ahí coincido contigo Chalo, sin lugar a dudas mi zona favorita es Jurassic Park Que muy pronto se va a convertir en Jurassic World Esta zona además está diseñada por el propio Steven Spielberg Bueno, él fue como asesor creativo de la zona y está súper currada La vegetación, las atracciones, la musiquilla que te emociona todo el rato Y la parte del museo, del falso museo que es también súper chula Me encanta esta zona, mi zona favorita de Islands of Adventure sin ninguna duda Pregunta número 3 tías, ¿Hulk o Rip Ride Rocket? Pues no tengo ninguna duda y no es Hulk, aunque la tenga aquí detrás Mi favorita es Rip Ride Rocket y os cuento por qué Hulk me gustaba, pero resulta que un día me subí Y no sé si es que no había desayunado o que me dio vuelta la cervical o algo así El caso es que se me nubló la vista, se me quedó la vista en blanco Y como que me desmayé Entonces desde ese momento he decidido no hacerla más Porque es una montaña rusa bastante fuerte Rip Ride Rocket no es tan fuerte, es más suavecita, aunque es como más rápida Así que mi selección es sin duda alguna Rip Ride Rocket Tías, la cuarta pregunta es Mi área favorita de Universal Studios Y si hago un poquito así Pues es esta, es Springfield ¿Y por qué es esta? Bueno, me gusta más la de Harry Potter, pero eso está en otra pregunta Pero que por qué es esta área Porque es el único lugar en el mundo donde verdaderamente existe Springfield El Springfield de los Simpsons Es aquí, en Universal Studios de Orlando Y además porque está muy bien recreado Y me gusta mucho esta estética como muy pop y muy de los Simpsons Me encanta Y por eso es mi área favorita Tías, esta pregunta ¿Qué atracción quitaría de Universal? Pues la verdad es que no quitaría ninguna Porque todas tienen su público Es verdad que hay algunas muy repetitivas Hay algunas que están un poquito antiguas ya Pero yo que sé, a mí me gustan todas Yo lo que haría sería poner muchas más De momento no quitaría ninguna atracción La siguiente pregunta es ¿Cuál es mi show favorito de Universal? Me he venido aquí a grabarla al Animal Actors este Que es un show de animalitos que aviestran Este no es En realidad en Universal no hay ningún show así que me guste La verdad es que son todos bastante flojitos Pero si tengo que elegir uno Elijo la parade que hay, la cabalgata que hay en el Mardi Gras Que es como la más divertida y la que más energía tiene Y la que más buen rollo me da Pero ya os digo que en Universal los shows no valen para Si os los tenéis que saltar, saltároslo Salvo si venís en el Mardi Gras Que en ese caso sí que tenéis que ver la cabalgata que os digo ¿Cuál es tu área de Harry Potter favorita? Y lo tengo muy claro tías Mi área de Harry Potter favorita es esta en la que me encuentro Es Diagon Alley Desde aquí además os voy a dar un secreto Y es que desde aquí es imposible ver nada De fuera de este área O sea, no vais a ver nada de Universal en general Estáis totalmente metidas Y además tiene una zona que es el Callejón Oscuro Que también me chifla, que es donde está toda la magia negra Esta parte me parece más conseguida que la que está en el otro parque Y por eso pues la nombro mi parte favorita de Harry Potter en Universal Diagon Alley Tías, aunque mi zona favorita de Harry Potter en Universal es la otra, es Diagon Alley Mi atracción favorita es esta que tengo aquí detrás Que es Stan Hogsmeade Esta es la sección de Islands of Adventure En la sección que me gusta un poco menos Pero esta atracción me gusta muchísimo más La que hay aquí en el castillo Que es Harry Potter and the Forbidden Journey Esta me gusta más que la que hay en el otro lado Pero la zona en sí me gusta más la otra Siguiente pregunta ¿Cuál es mi tienda favorita de Universal? Pues es esta que tengo aquí detrás De Field Balls Donde os podéis comprar un montón de cosas relacionadas con el cine Os podéis comprar, pues yo que sé Carteles de películas, camisetas De películas como los Gremlins Maquetas Tipo el DeLorean de Regreso al Futuro Firmado por ellos Os podéis comprar el albornoz del motel Bates Del Sikotsis O sea, un montón de cosas Esta es mi tienda favorita El Field Balls en Universal Studios En la parte de Streets of New York Bueno tías Y hasta aquí llega mi tag sobre los parques Universal Ahora me toca nominar a mí Y voy a nominar a Jano De la Casa Trendy A Jano que además he quedado con él Ahora aquí en Universal Así que para él va este tag Jano, me muero de ganas por saber tus respuestas Y nada tías Que ya sabéis que si queréis estar enteradas De todo de Orlando Y de todas las cosas que hay por ahí Pues suscribíos a mi canal Y si os ha gustado este tag Pues le dais un like Y si no os ha gustado Le dais un dislike Que tampoco me importa Bueno tías Pues muchas gracias por verme Y un beso Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!